Por mi vida, ¿eh? No, 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 nací del puerto. ¡Que sí! ¡Mira, ves! ¡Es él! ¡No! ¡No! Vete. Ya. Juan, escuchame. Vete ya. Vete ya. Vete ya. Vete ya. ¡Vete ya! ¡Lárgate! ¡Dios es de todo! ¡Sáquenlo a la mierda! Juan, escúchame. Zorman, te vas ahora. Escúchame, por favor. Zorman, te vas ahora. Por favor, te lo pido. Vamos a hablar, vamos a razonar. ¡Dios es de todo! ¡Me oyen! ¡Quiero que le den su merecido al imbécil! Zorman, te veto la entrada del santuario. ¡Jamás puedes volver! ¡Quiero que te largues ahora! ¡Me largo, me largo, me largo, me largo! ¡Por acá, imbécil! ¡No puedes acercarte a esta montaña jamás! ¡Idiota! ¡Acabas de joder lo único que tenía! ¡Lo único! ¡Juan, escúchame! ¡Zorman, lárgate ahora! ¡No, Juan! ¡Vete! ¡Juan, por favor, no vamos a dejar de hablar! ¡Dios es de todo! ¡Si no se quiere ir, vamos a sacarlo! ¡Ahora! ¡No, no, por favor, un trueno no, un rayo no! ¡Lo único menos un rayo! ¡Vas a querer que sea un rayo! ¡Dios es de todo! ¡Dios es de todo! ¡Vamos a mandarlo a la lava! ¡Mejor amigo! ¡Al heredero de este santuario! ¡Vamos a hacerle pagar con la lava eterna! ¡No, no, no, no! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡No hay perdón! ¡Juan! ¡No hay perdón! ¡Háganlo! ¡Ahora! ¡Aaah! Uy, te meto esas palabras por el culo, te lo juro por mi vida, ¿eh? Te quemo la casa, descubro donde vives y te quemo la casa, Juan, por favor! Tranquilízate, así sin querer. Me quieres escuchar. ¡Lárgate! ¡Dale, me largo, dale! Ok, me largo. Pero escúchame... ¡Aaah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Ayuda, menú! ¡Amigo, ayúdame! ¡No, amigo! Gracias. Todo está bien, no pasa nada, no pasa nada, puedo, puedo recuperarlo sin ningún tipo de problema, puedo hacerlo, no hay, no hay nada mal, puedo recuperar al puerco, puedo recuperarlo, solamente, solamente necesito, ¿qué necesito? Gracias. Eso fue horrible. El peor. Yo traigo un cerdito. ¿Por qué sales de ahí? Porque me acabo de cantar. Pachi, quédate un ratito más.